¡Suscríbete al canal! Estoy jugando al juego, no me salía que estabas en cuarzo Así que dije, pues le pregunto si lo tiene Sí, no, sí, por eso me lo va a pillar Y es que como ya te digo, en un principio lo que iba a hacer era esperarme al siguiente Black Ops ¿Sabes? Pero se conoce que van a durar dos años con este Y el Call of Duty Sí, el Call of Duty es uno de los juegos que al cabo de una o dos meses ya lo tienes por 20 o 15 ¡Suscríbete al canal! Ahí está Alekia, en la tumba de Agamelo. ¿Hala? ¡Hola! ¿Y yo qué hago? ¿Me quedo aquí esperando? Nuestro cometido ha terminado. Lo que venga ahora, tendrá que hacerlo sola. ¿Cuándo conoceré a la heredera? Ya estoy lista. Eres muy perspicaz. Lo que no sabes es que, aunque tú todavía no la conozcas, ella ya te conoce muy bien a ti. ¿Entonces qué hago con la vaga? Guárdala y deja que ella te guarde. La tarea de la guardiana es no sucumbir ante la muerte. Todos aquellos a los que conoces y amas morirán. Aprenderás a amar de nuevo, pero volverás a quedarte sola. Y sobrevivirás. No ha sido tan difícil. Altair II, tengo nuestro nuevo destino. Bien hecho. ¿Cuál es? La tumba de Agamenón en la Argólide. Yo es que el mes que viene lo compraré. En plan, en enero. Altair II, aquí Leila. Acostado, pero estoy dentro. A ver si lo he entendido. ¿En la vara que sirve para abrir el gran sello de la Atlántida reside una inteligencia artificial o algo así? Más o menos. Los símbolos de las tumbas están relacionados con los del sello, pero no sé cómo. ¿No? Te informaré en cuanto dé con uno. Voy a tener que fiarme de tu palabra. Ten cuidado. ¡Increíble! ¿Qué pasa? No os voy a arruinar la sorpresa, pero preparaos para cuando vuelva vais a flipar. Este cuerpo debe de tener miles de años. El primer símbolo está cerca. El primer símbolo está cerca. Es que siempre me ha dado mucha pereza, tío. O sea, yo soy alguien que... Que en plan, no, es que claro, te has muerto. Y en plan, bueno, sí, quiero seguir jugando, por fin. ¡El símbolo! El primero de tres. Bien hecho, heredera. Casi diría que parece una constelación. Leila, han intervenido todas nuestras lecturas. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero todavía nos quedan dos por descubrir. Voy a volver al ánimos. Ha habido demasiados fallos, Leila. Tenemos que parar y averiguar qué está pasando. Pararemos cuando abra el sello. Cambio y corto. Que en verdad está el modo... ¿Cómo se llamaba? El del dinero, ¿no? Que ahí mueres y renaces. ¿DMZ? No, pues el... Pero es que al final me pasa lo mismo. Son partidas que duran mucho. No puedes ir a lo loco loco. El DMZ no lo... No sé ni cómo es. Solamente vi un vídeo de Cherpy. En el cual decía... Intenta ser Tarkov, pero es una puta mierda. Yo para jugar a un Tarkov, pues me juego al Tarkov. Yo para jugar a Call of Duty soy como muy clásico, ¿sabes? Para jugar a jugar a Call of Duty multijugador, pues me voy al multijugador de Call of Duty. Eh, yo en el Black Ops 2 jugaba al baloncesto. Tengo que esconderme. No sé si no voy a inventar nada raro. ¿Quién no? Pues la gente que no tenía el Black Ops 2. Gente que seguramente no lo sepa. Pero nosotros éramos más felices. Días de online gratis. Hay que recuerdo. Juegos a 50 pavos. De salida. Ay. Que nos quejábamos porque antes eran de 40. Ay. 10 FPS estables. Ay, qué recuerdos más bonitos. Pero es eso. Es que, tío. Llevo como unos días con ganas de Call of Duty, pero como el Vanguard se comió una mierda y el Vanguard es el que tengo en PC, es como que no quiero jugarlo, ¿sabes? Que a mí me gustó. Mira, me cago en... Me cago en Dios. Yo... Tengo claro que si... Que si juego... Al... Model Warfare 2... Es que voy a silenciar lo que pueden decir los personajes. Porque como escucha a Messi... Me pongo agresivo, ¿eh? Me pongo agresivo. Mira... ¿Por? Espérate que tenemos aquí un... Un alma... Pura... Que no escucho esa puta mierda. Espérate que tenemos aquí un alma pura que no escucho esa puta mierda. Espérate. A Messi en acción. Matando gente y diciendo sus frases dentro del juego de Model Warfare 2. No, que embole. Nos están dominando. UAB, el son para salir. Enemigos de los del periómetro. No. Está criminal, brother. Está criminal. Esta frase no la había escuchado. No, que embole. Tomala, comiste. Pido el reconocimiento acá. Copiado. UAB en posición. Reconocimiento en línea. Punto caliente reubicándose. Atentos. UAB listo para la misión. Pido el reconocimiento acá. No, que embole. No, que embole. No, que embole. Pido el reconocimiento en línea. Muy bueno, muy bueno, brother. Muy bueno. A ver. Al punto caliente. Necesito una mano acá, che. UAB con poco combustible. Regresando a la base. Necesito una mano acá, che. Yo cubro acá. Pará, pará. UAB con poco combustible. Regresando a la base. Vamos para acá. Está criminal, gente. Bueno, gente. Si les gustó, denle un fuerte like. Suscríbanse para más. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¿Ya escucho un Messi? Me pongo agresivo, eh. Es que... Es que... Incluso un audio de WhatsApp lo manda... Con más energía. Bueno, no. No, no he entendido esa... ¿También está Neymar o qué? ¿Está Neymar? Yo no he escuchado a Neymar. Eh... Neymar. Bueno, a ver. Lo cual tiene sentido, ¿no? A ver. Está Messi, Pogba y Neymar. Eh... A ver. ¿Cómo están? ¿Todo bien? En el video de ahora vamos a ver la voz de Messi, Pogba y lo que sería Neymar. Así que prepárense porque vamos a ver la voz de ellos. Y bueno, cualquiera que quiera hacer un video conmigo o que estoy visitando a alguien para hacer un video, me pueden mandar un mensaje para que vean cómo es la voz de él, de Neymar. Vamos a probar. Espera, a ver. Necesito una mala caché. Vale. Este... Este es... Vamos para acá. Necesito una mala... Es que ves a Pogba y hermano. ¿Eh? De nada. Necesito ir a esta locación. ¡Esa! La vida, a ver, a ver, a ver. Necesito ir a esta locación. Él al menos se le ocurra. ¡Le pone ganas! A ver acá. Cuidado. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, me gusta. Necesito ir a esta locación. Pogba, ¿le pone ganas aunque sea? ¿Le pone sangre? ¿Te imaginas que te ha cuchillo el puto Messi y dice, na cagada? Vamos a ver ahora la de Neymar. No, na cagada es cuando la caga el jugador, no cuando... Bueno, acá estamos con Neymar y como se pueden dar cuenta es Neymar por la gorrita esa que tiene ahí puesta en la cabeza. Así que bueno, vamos a ver cómo habla, cómo es el diálogo dentro del juego. Preciso de ayuda en ese lugar. Está muy bueno. Preciso de ayuda en ese lugar. Preciso de ayuda en ese lugar. Voy a ficar de olas aquí. Está mirada. Voy a ficar de olas aquí. ¡Si lees! Está bueno, ¿no? ¡Si lees! Está bueno, me gustó. Preciso de ayuda en ese lugar. A ver, a ver. Voy a ir para abajo. Está bueno, está bueno, me gustó. ¡Preciso de ayuda en ese lugar! Ese está bueno. ¡Preciso de ayuda en ese lugar! Bueno gente, si este video le gustó es más que nada para ver el diálogo que tiene Messi, Pogba y Neymar dentro del juego. Este mapa, por si se preguntan cuál es, es el mapa nuevo que van a encontrar. ¡Ay! Pero si Neymar es brasileño, ¿no? No, no, a ver, no. A ver, que me importa una mierda, pero... Eso no lo han hecho ellos. Eso está programado. Yo lo que quiero es su trabajo. No el trabajo de... Ah, que son patadas... O sea, son patadas de fútbol. Pues me importan menos entonces, porque no me importa el fútbol. Incomprendido, tío. Paula, ¿tú sabes el dinero que le tienen que haber metido entre pecho y espalda a Messi para que haga esa puta mierda? No, no, no. Cuando llegue el momento, lo sabrá. Altair 2, eh... Bueno, Cassandra ha dado con la nueva ubicación. Buen trabajo. ¿A dónde? A la tumba de Teocles. Creo que sé cómo entrar. Exacto. Es que... Pogba, literalmente, parece... Que la hayan metido tal, ¿sabes? Altair 2, he podido entrar. Le estoy pillando el truco a esto. Si la carrera de asesina no prospera, tal vez te puedas dedicar a esto. Sigue siendo una mala idea, Leila. No sabemos de dónde vienen las interferencias de la radio y hay discrepancias temporales en los recuerdos del Animus. Me lo apunto. Cambio y corto. Aquí yace el rey de Tebas. Aún no me puedo creer lo que están viendo mis ojos. ¿Qué? 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 Qué bien se conserva. Parece materia orgánica, pero ni la pintura ni la madera han envejecido nada. La composición química del aire puede haberlas preservado de forma natural. Hay tumbas por todo el mundo con cuerpos que conservan las uñas y el pelo intactos incluso milenios después de morir. ¿Qué tal si hablamos de cadáveres cuando salga? El segundo símbolo está cerca. Es un triunfo haber llegado tan lejos, a pesar del intruso. ¿El intruso? ¿Te refieres a Vic o a otra persona? Increíble. Las estatuas están en perfectas condiciones. El segundo símbolo, otro fragmento de la constelación. Puede que encajen. ¿Altaírdos, me recibes? El intruso nos oye. ¿El intruso? ¿Quién? Leila, te oímos, pero se corta. ¿Dices que has encontrado el segundo símbolo? Sí, y estoy segura de que Cassandra sabe dónde está el tercero. Voy a volver con ella. Como doctora y amiga, insisto. Tenemos que parar esto ya. No podemos garantizar tu seguridad ahí dentro en la vara. La vara me hace inmortal, Vic. Estaré bien. Leila, por favor. Sí, lo que haré ya no será el ir a por el oro, ¿sabes? Pues iré a pillar todo y ya está, ¿sabes? En plan, subirla al nivel máximo, hacer no sé qué, hacer no sé cuál. Y ya. Porque por lo que he podido escuchar, el juego... El juego es de los más divertidos en mucho tiempo porque han quitado lo que a la peña de los clásicos nos mola. Lo cual hasta cierto punto me alegra, ¿sabes? O sea, a mí personalmente me mola lo que han hecho. Toca un poco los huevos algunas cosas, pero bueno. Che, están puestos por distancia. Yo veré si consigo convencer a mi mejor amiga de que se lo pille. Pa' viciar con ella. Le lloraré un poco a los... A ver si iguala. Allí, pa' viciar con ella. Allí, pa' viciar con ella. Sí, no, lo sé, lo sé, lo sé. Yo es que jaja PC, ¿sabes? No sé, qué horror. No sé. Qué horror. No sé. ¡Gracias! En esta tumba, la heredera del recuerdo verá la vida crecer en un lugar muerto. ¿Vida creciendo en una tumba? Si no hubiese visto la vara en acción, no me lo creería. El cometido de la heredera es llevar vida a donde antes había muerte, y el tuyo te condena a perder a los guerras. Cierra los ojos e imagina el rostro de alguien a quien no volverás a ver jamás. ¿Qué le dirías? Le daría un abrazo. Le diría que fuese fuerte, y que nos volveremos a ver. Recuerda esa respuesta y el dolor del que procede. No hace falta que me lo digas, Aleteya. Siempre me acordaré. Siempre me acordaré. ¿Y ahora se enfrentará la heredera del recuerdo a la tumba? Supongo que sí. ¿Altair dos, estáis? Aquí, Altair dos. La siguiente parada es la tumba de Orión. Cuando vuelva os explicaré cómo llegar. Ok. ¿Altair dos, me oís? Te recibimos. Leila, tengo que contarte una cosa. Las interferencias en las comunicaciones tienen un origen externo. Si no supiese que es imposible, diría que nos están escuchando. ¿Estarán relacionadas con la vara? No, no lo están. He reconocido el patrón de la interferencia y no es eso. Me recuerda muchísimo a un algoritmo de pirateo de erudito. Si fuese un pirateo, me daría cuenta. Además, en cuanto encuentre el tercer símbolo, dará igual. Solo falta averiguar en qué orden van. Podrías tratar de adivinarlo. No puede haber tantas combinaciones. No sé si tendré una segunda oportunidad para abrir el sello. Después de esto, voy a volver a la Atlántida. Algo se me ocurrirá. Nos aproximamos al último símbolo. Si la guardián no conoce el orden de los símbolos, lo sabrá su hermano. ¡Ahí no! ¡Uff! El último símbolo Otro fragmento de la constelación Tienen que encajar ¿Altair 2 me recibes? Leila piensa Alete ya dijo que Deimos me enseñaría algo frente a la tumba de Teocles Que la guardiana no podía Fidias tenía respuestas que Teras no conocía Y lo mataron por ello La heredera es sabia Altair 2 No os recibo Leila, ¿eres tú? ¿Encontraste el símbolo? Los tres Hay que volver a la Atlántida Mientras tanto tenemos que comparar estos símbolos con todas las constelaciones conocidas Considéralo un plan B ¿Y el plan A? Cassandra sabía dónde estaban los símbolos Pero no el orden en el que iban Alete ya cree que Deimos podría saberlo Y tenemos su ADN ¿Cómo? Leila, ¿estás loca? No estoy loca Estoy comprometida con la misión Y tú también deberías Cuando vuelva a la Atlántida Voy a acabar con esto contigo sin ti A mí el estilo Warzone Me mola Pero al mismo tiempo Por ser un Battle Royale Me pierde, tío Es una putada ¿Eres... ¿Brisón? No quiero hacer esto Por favor, no quiero hacerlo Vale Guardarlo Guardar eso, ¿eh? Tienes la frecuencia carpiaca por las nubes Y pasas de los 37 grados ¿Qué está pasando? Y tira Korgat Eso Es todo lo que sé Tienes que creerme Y tira Korgat Metin Es... Tiene que ser el orden ¡Tienes la frecuencia! Gracias.